¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. Hay que darle un pedazo de like a este vídeo porque hoy nos vamos a ir al de Caldón que está por esa zona de allí. Ahora mismo está tapado por las casas, pero bueno, os iré enseñando el trayecto. Y nos vamos a pillar unas protecciones de manera, coderas y rodilleras para ir un poquito más protegidos por si alguna vez hace el tonto la barrita esta. Si se nos parase o cualquier cosa, pues ir bien protegidos que siempre es muy importante. Así que bueno chicos, nos vamos para allá. ¡Chao! Desgraciadamente el tema de hablar hoy va a estar un poco chungo también, como ayer, porque hay bastante aire. Justo en esta zona, pues no, pero a la mínima que nos ponemos en campa, empieza a soplar el aire y seguramente el micro otra vez empiece a zumbar. Y la verdad es que no gusta nada. Tengo que mirar a ver si consigo ponerle un adaptador para que este aire no interfiera en la voz. Pero bueno, eso son otras historias y en otros vídeos ya iremos poco a poco mejorando la calidad. A continuación viene una de mis curras favoritas. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Nada, hemos llegado ya al destino. Otra vez nos tenemos que cobijar porque hace muchísimo aire y no se escucha prácticamente nada. Así que nada, vamos a entrar al decathlon y vamos a ver qué protecciones nos podemos pillar así que sean más o menos decentes y que tampoco sean muy caras. Pero bueno, como siempre, la seguridad es lo más importante. Eso tenerlo siempre en cuenta para cualquier tipo de deporte. Pues aquí lo tenemos chicos ya, el set de rodilleras, coderas y maneras por tan solo 13,99 en decathlon de la marca Oxelo. La verdad es que es lo que buscaba, no quería gastarme ni mucho y que protegieran bien y me he pillado una L. Porque supuestamente pone entre 60 y 90 kilos y hasta altura de 1,90. ¡Hastura! Ya no sé ni lo que digo. Hasta altura de 1,90 así que encajamos en este perfil perfecto. Y así que bueno, vamos a ir poniéndolas una a una y a ver qué tal queda al final el set completo con el casco. Estamos preparados y listos para darle caña. ¡Gracias! ¡Gracias!